... con nosotros el valor, un aplauso. Un gran gran honor que dividimos hoy en su presentación y que dividimos a la Cispo Palacios. Y en la Ciudad de México, a vos, a vos, a vos. Un viejo que apareció en el primer campaña, que en el primer campaña, que en el que viene el sermán, a vos, a vos, a vos, a vos que va a ser matismal, que viene a vos con los derechos de los centros. Simplemente agradecer un poco más de los cuales no hay un objetivo en las organizaciones del mayor ocupado de los mayor oposición a03, especialmente en el imperio del dolor, de la persona de Francisco Pinto Maica Dicía gente, con el apoyo que todos...